Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones, continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos, cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar de tenéis todas nuestras redes sociales, de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas, recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta la central de mi blog o desde ahí recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva, le añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Revolut y es que atención porque tenemos una fantástica promoción de Revolut porque es que si os apuntáis ahora aparte de obtener una prueba de tres meses de Revolut Premium vais a poder ganar dinero, ¿cuánto dinero vais a poder ganar? pues por ser la primera vez vais a ganar nada más y nada menos que en torno a unos 16 euros aproximadamente lo cual está muy pero que está muy bien y completamente gratuito, ¿vale? no tenéis que gastar nada, simplemente haciendo una serie de sencillos cursos. En la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace que te va a llevar directamente hasta aquí, lo único que vas a tener que poner es tu número de teléfono móvil, vas a tener que darle a empezar, luego creo que te mandan un mensajito al móvil, te tienes que descargar la app y apuntarte con el mismo número de móvil, pues el email, la contraseña y demás. El siguiente paso que vamos a tener que dar es verificar la cuenta, vamos a tener que solicitar la tarjeta y realizar como mínimo un depósito. Una vez que hayamos hecho esto vamos a poder hacer los diferentes cursos que nos ofrece Revolut. Hay que decir que esos cursos desde que empezaron han ido añadiendo cada vez más y ahora mismo yo por ejemplo pues he ganado 16 euros haciendo sencillos cursos, ¿vale? Son muy parecidos a los cursos que os podéis encontrar también por ejemplo en Coinbase. Simplemente os van a dar pues como un pequeño texto, una pequeña redacción y luego te harán alguna pregunta tipo test para ver pues si has estado atento, ¿vale? Pero vamos que más o menos en 30-40 segundos lo tienes todo hecho. Que aciertas las preguntas pues te van a dar ese dinero en criptomonedas. Que las fallas pues no pasa nada porque vas a poder volver a intentarlo de nuevo. Luego con esas criptomonedas que te dan pues las puedes vender directamente en la propia Revolut y retirar ese dinero o gastarlo con la tarjeta Revolut o enviarlo o lo que tú quieras o canjearlo por otras criptomonedas o simplemente quedarte las criptomonedas que te van a dar ellos. Pues en un futuro pues esas criptomonedas también subieran y de esta manera pues obtuvieras un beneficio superior, ¿vale? Y poquito más. Hay que decir que las criptomonedas, ¿vale? Los cursos de criptomonedas se encuentran abajo, ¿vale? Vais a ver que aparecen como cuatro puntitos. Haced clic ahí, buscáis la sección de criptomonedas, cursos, ¿vale? Y ahí en los cursos es donde vas a poder, pues como digo, realizar esos diferentes cursos de criptomonedas para generarlo. Además, luego también suelen tener promociones para invitar amigos y de esta manera pues también incrementar vuestras ganancias, ¿vale? Y poco más, si tenéis cualquier problemilla o lo que sea, pues me podéis dejar un comentario y yo os ayudo. Si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like, no te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí como siempre, nada, con nuevos chollos y ofertas. Adiós.